Estamos haciendo un Ram súper importante, que es súper famoso en Asia, es una marca coreana, pero también es 2 años de moda en China, Japón... Y hoy un español va a probar... ¡Hola! ¡Preséntate! Me llamo Carlos, tengo 25 años, soy de España, nacido aquí en Toledo Y a ver, Amanda se ríe siempre de mí porque dice que todo lo que pruebo me parece picante y a ella no le parece picante nada y ahora tenemos justo aquí el reto este Acabamos de comer unos fideos relativamente picantes, que para un español ya eran bastante picantes y bueno, me he atrevido y he podido comerlos Y ahora vamos a probar los fideos todos del demonio que... Tú ya tienes mucho aguante Sí, seguro ¿Qué lleva esto? ¿Esto es el supuesto queso? Queso Es que... aquí en la bolsa pone... Sí Que es de pollo y queso Y... no sé qué tendrán que ver el pollo y el queso con el picante, pero... Pero aquí está y me parece que no va a saber ni a pollo ni a queso solo a picante ¿Qué tipo de fideos son estos? ¿Cómo dirías? ¿Qué tipo de fideos son? Es como... el fideos normal que tiene nada Ya, pero ¿de qué son? ¿De arroz? De... no... Esto no son de arroz Sí Nada, es frío Sí ¿Qué pasa? Sí, es frío Ah, vale Es que no puedo encontrar otro lugar porque... No puedo encontrar otro lugar No puedo encontrar otro lugar ¿Qué tipo de fideos son? ¿Qué tipo de fideos son? El mejor abogado para el centro de la gente Tengo miedo Tengo miedo Oficialmente tengo miedo Leche Estoy haciendo el loco con un súper enterrado Para que no tiene tantos contactos con mi boca Pero si es que está muy caliente ¿Cómo te vas a consumirlo? No es caliente Si tal O un rami, si tal O un rami O un rami Ya no me pido de nada Ni de mi sombra Escondiremos el agua Y luego echamos la salsa Me hace gracia porque llevo ya con los mamás ya desde hace unos meses Y hablamos mucho de comida Porque es algo que nos diferencia bastante Que comamos un mundo Los dos Siempre estamos en desacuerdo con respecto a la comida Y me hace gracia cosas como Que allí en Asia utilicen Las judías pintas Como para hacer un dulce Aquí la judía suele ser un plato Como Digamos como si fuera un ramen casero Una especie de ramen casero Pero con judías en vez de fideos Es un plato muy pesado Ya no picante Pero es un plato pesado Lo siento Un plato Para Para Los días de invierno Un plato que llena Y eso Las judías suelen ser algo como muy Además Es un plato calado Por supuesto Bastante salado Pues lleva chorizo Y lleva pancetas Y me hace gracia Y me hace gracia Las judías Y eso viene Me hace mucha gracia Ver Como en Asia encuentran unas judías Y le echan una sartén Ahí No sé En mi mente No cabe pensar Cuando estás haciendo unas judías En una sartén Menudo postre voy a hacer Dices ¿Qué postre me voy a hacer? Unas judías Ahora Bueno, qué tal En el año En la sartén En las judías En la sartén En España En la sartén En la sartén Por lo que me he intentado Bueno Hay que explorar Nuevas posibilidades Sí No, es que por ejemplo El arroz Sí que hay un plato muy típico En España Que es el arroz con leche Y es un postre Típico, típico de aquí Y me parece más normal No es asqueroso. No. Arroz con leche. Un poquito de canela. La leche está azucada. Canela es para carne. No. No. La canela es para los postres. El supuesto queso. Sí. ¿Qué es queso? Es queso. Es picante. Amarillo. Cheddar. Sí, bueno. Con sésamo. Y... La cosa más típica de Corea. Alga. Alga. Es que se come todo. Una salsa de picante extremo. Pongas todo. Se ha echado todo. Sí. Qué cosa. Esa salsa que es tan roja que ya se ve negra. Sí. Está picando ya solo de verla. Ya, ya. Es con los pinos. Qué bien huele. La picante. La picante. El tramo es un poco pesado. No sé cómo. Demasiado hecho. A mí me gusta. Porque en los videos. Andén. ¿A ti? Andén. A mí, a ver, no soy tan experto. Vamos a ver. No. Qué miedo. El fuego y el tramo. Sí, sí. A ver si es tan picante como era la última vez. No. 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 Primate. Pica mucho, ¿no? No. No. Vaya. El primer trago es el que pica menos. Yo creo que lo estás haciendo para que lo pruebe y ya está. Esta es la característica de este tramo. Más comes, más pica. ¿Ahora mismo? Ahora mismo no. No, ¿verdad? No. Pero dentro de un rato. No. Pero dentro de un rato. No. 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 Créeme. Poquito a poquito te va a picar más. ¿Qué? Ah. Bueno, va a ver. No como así por el final. Me voy a estar tocando los labios todo el rato. Me voy a estar a picar bastante. Pero bueno, esto... ¿Cuál es más picante? Agri, déjame un poco, ¿no? A ver. Está ahí y ahí. Yo creo que es el mismo tipo de picante. Yo creo que es el mismo tipo de picante. No, 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 no. No, no. Es decir, llega un momento en el que tu cuerpo, es decir, recibe dolor, es decir, huele. Es decir, la boca, entiéndeme, la boca te huele. Es decir, eso es que tu cerebro te está diciendo que ahí hay algo malo, ¿sabes? Que ahí está pasando algo que no debería estar pasando. Es que cometerlo. Es que a mí lo pillas muchísimo. ¡Y va todo! Sí que sabe al queso. Me está recargando esta ardiente. No. No pasa nada, se va. Y aquí. No me gusta nada la leche sola, pero el enemigo de mi enemigo es mi amigo. Nadie necesita que le duela la boca de esta manera. Me parece que no pica tanto como la última vez. Porque la última vez estaba comiendo y llorando. Y lo peor es la boca. No, la boca, los labios. Es que se te ponen los labios en carne viva. Podemos poner unos hielos. Me dice que mis labios estaban hinchados como una chicha. Los coreanos lo saben hacer. Lo meten en las hojitas esas y todo para dentro sin que toquen los labios de picante. Esa gente ha estudiado. ¡Mira! ¡Mira! Me he echado menos chile que la tía de picante. Bueno, se ha mostrado que en español puede comer el ramen más picante. Hay uno más picante. Me has engañado. Hay uno más todavía. Pero eso... Yo tampoco lo he probado. Mi aliento quema. Es decir, cada vez que sale aire de mi boca me arde la lengua y me arde los labios. Está sudando. A ver. ¿Qué esperabas? Mira que también le pica a la china. También le pica. Pero es que no tiene sentido. Ha conseguido que el sabor del queso sea auténtico porque sabía queso. Pero lo jodes todo con tantísimo picante. Está parando esta vez. Que no nos patrocinan. Está parando esta vez. ¿Qué es Asturias? Asturias. Asturias. Esturias. Estrella de Asturias. ¿No es Pascual? No. Es Asturias. De las tres marcas de bestias más típicas. Es Pascual. 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 Asturias y... Estrella de Asturias, ¿no? Sí. Y... ¡Oh! ¿Qué te lo has inventado? No, no. No, no. Te lo juro que... Yo he visto esta marca en una cuenta típica. Sería una marca blanca. ¿De mecatona o de catarrete? Marca blanca. A de ser. Sí, tío. Son la... La leche de Asturias. No, no. No, no. No, no. No, no. ¿Entero o desmantado? Entero. Sí. Yo no estoy. Tú no. Pero hay un momento que ella ha comido más que yo, claro. Que ella jugaba en casa. Es trapo. ¿Qué pasa? Es trapo. Debes limpiar pocas. Sí. Bueno. No tengo que jugar el trapo de mi casa, claro. Aquí es. Una otra vez. Los estudiantes usan este trapo para hacer todas las cosas. Ya. Limpiar el suelo... Suelo. Ya no me pica la boca. Estoy bien. Estoy bien. Estoy bien. Estoy bien. Estoy bien. No. 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 No.